Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí. El oro está registrando la bajada del precio más abrupta de los últimos años, a raíz de la crisis del coronavirus. En apenas dos semanas ha pasado de rozar los 1.700 dólares la onza a caer por debajo de los 1.500. Una bajada que los analistas le explican por su función de activo refugio. Muchos inversores han sufrido importantes pérdidas tras el desplome de las bolsas y la caída de los bonos y han tenido que recurrir a vender su oro para obtener la liquidez necesaria para hacer frente a esas pérdidas. La enorme volatilidad del precio del oro en las últimas fechas ya había sido anunciada por muchos analistas que saben que el metal es el refugio del último recurso, al que los inversores echan mano cuando necesitan liquidez para cubrir sus apuestas fallidas en otros activos. Por eso, es una simplificación pensar que el metal precioso no ha cumplido su función de refugio en estos momentos de turbulencia económica. De hecho, los expertos siguen apostando por el oro como el activo en el que hay que depositar la confianza para salir delante de esta situación. Así, Adam Button, director gerente de Forest Life, empresa de análisis de mercados, señala que el único activo que hay que tener ahora mismo es el oro. Los déficits que se avecinan van a ser tremendos. Durante la crisis financiera, los gobiernos tuvieron que rescatar a los bancos, pero ahora, con el impacto del virus, van a ser los bancos los que tengan que rescatar a todo el mundo. Por su parte, Phyllis Straybol, jefe de estrategia de mercados de Blue Line Futures, cree que el precio del oro subirá, aunque durante los próximos días va a haber una enorme volatilidad. No me sorprendería que el oro subiera o bajara a 80 dólares la onza de un día para otro. Lo que sí me sorprendería es que el precio se mantuviera quieto o bajara ligeramente, asegura. Steven Dunn, de Aberdeen Standard Investments, cree que en este entorno de volatilidad, el oro se moverá entre 1.525 y 1.575 dólares la onza. Pero cuando la situación se calme, el metal se convertirá en el activo más deseado por los inversores. Según Dunn, los bancos centrales siguen bajando los tipos y aumentando los programas de recompra de activos. Cuando los inversores se den cuenta de todo el dinero que están imprimiendo, el precio del oro rebotará. La deuda va a crecer y se van a despreciar las divisas fiat. Desde el banco alemán Comenzberg, esperan que el precio del oro se recupere y apuntan como objetivo del año 2020 un precio de 1.782 dólares la onza. Los analistas del Australian and New Zealand Banking Group ANZ creen que el desprome del precio del oro viene motivado por la necesidad de los inversores de obtener liquidez y cubrir las pérdidas que han sufrido en otros mercados, especialmente en las bolsas. Sin embargo, ven aún un importante margen de subida para el metal precioso, ya que entienden que el precio spot actual, que ha bajado de 1.500 dólares la onza por primera vez en lo que llevamos de año, está muy infravalorado. Con los recortes de tipo de interés por parte de varios bancos centrales y los rendimientos de los bancos cayendo en picado, creemos que el precio del oro puede alcanzar los 1.900 dólares la onza a medio plazo, afirman. Las previsiones del banco apuntan a un pico de 2.000 dólares la onza en el segundo trimestre, para estabilizarse en 1.700 dólares a final de año. Bastante más prudente se han mostrado desde la refinería de metales preciosos ERAEUS. Los analistas de la compañía de metales preciosos han suspendido el envío de su informe ERAEUS Precious a Preissat de esta semana. Según la información facilitada a sus suscriptores, como resultado de la bajada de los tipos de interés a cero por parte de la Reserva Federal en una reunión de emergencia celebrada el pasado domingo 15 de marzo, los metales preciosos industriales, incluyendo el oro, están registrando importantes caídas. Los mercados están extremadamente volátiles y las previsiones, debido a ello, son imposibles en estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!